Música Seguimos con más aquí en Hello Buenas Noches Qué maravilla que estén allí La invitación, ustedes saben cuál es la invitación para este fin de semana Yo se la voy a recordar La invitación es para ir al Festival Venezuela Porque es la edición número 24 Esto no se lo puede perder porque esto ya es así como Fiestas patronales aquí en Miami Es una tradición en esta ciudad que no es solo de los venezolanos, sino toda la comunidad latinoamericana está esperando todo el año la fiesta de independencia de Venezuela, esta fiesta que está vinculada a esa fecha tan importante que transformó nuestro país y que nos hizo libres y que ahora va a tener una segunda edición, esa conmemoración va a tener una segunda etapa, una segunda etapa ahorita en el 2015. Pero toda Latinoamérica, todos los países que están representados aquí en sus comunidades están esperando ese día para acercarse, disfrutar de la mejor gastronomía que es la de nuestro país, perdónenos los colombianos, pero bueno, está bien, la de ustedes también es rica, pero ese día vamos a disfrutar la nuestra, además los queremos invitar a hacerlos partícipes. Tienen ahí además la exposición de grupos musicales maravillosos que no son solo venezolanos, son universales porque además nuestra música se ha hecho universal y el sonero de la salsa, imagínate tú, sos un hombre del mundo, ya no nos pertenece Oscar de León, le pertenece al mundo. Ay, vamos a hacer una cosa, vamos a rifar la entrada. Ay, sí, vamos a rifar. Quien nos llame por teléfono ahorita, vamos a recibir, ¿cuánto? Dos entradas, Verónica. Dale dos, claro, no seas pitil. No, porque se vayan pareja, pues, porque se vayan pareja. Chicos, dos vas a dejar que vayan solos y festivales. Claro, solo no, pero pues lleva a mí, pues lleva a mí. Usted tiene con quién ir, oye. 786, vámonos, poniendo los numeritos en pantalla, ahí están los números, 786-476-498. Si usted tiene, si usted está en Venezuela y tiene familiares aquí que pueden retirar la entrada, también puede participar. Si usted nos está viendo en Madrid y también no puede llamar por teléfono ahorita, pero puede decirle a ellos que le van a venir. Mi primo, mi primo, mi primo quiere ir y bueno, entonces su primo va y ya está. No, que yo tengo un, llama a mi mamá y dice, no, yo tengo un hijo allá, puede ir, puede ir, entonces yo voy. Usted ya tiene su entrada, no le quite la entrada a la gente. Mientras ustedes llaman, yo quiero agradecer a mi amigo Carlos Delgado Linares que me hizo llegar, Gabriel, me hizo llegar este libro que está aquí para que ustedes lo disfruten. Se llama Hugo Blanco y su arpa viajera. Qué bello. Tenía yo años que no sabía de ti, Carlos, si nos estás viendo, estoy seguro de que sí. Y estaba revisando el libro y hay unas fotografías impresionantes, bellísimas, con Simón Díaz, con Chelique Sarabia, con una cantidad, con las hermanas Rosa Virginia y María Teresa Chacín. Una cosa realmente hermosa, así que muchas gracias. No me lo enviaste dedicado, Carlos Delgado, cuando vengas por aquí, búscame y me le escribes algo ahí. Yo siempre que algún autor tiene a bien obsequiarme su obra, me gusta que me le den la rúbrica. Bueno, ahí están los números. Ya lo saben. Bueno, están las entradas. Muchas gracias por el libro, le vamos a regalar dos entradas. Pero, un minutico, no se las vamos a regalar. No, ok. ¿Cómo se llama el volcán del Caribe? Ese zuliano que va, el volcán de América, el volcán de América, ese zuliano que va... Yo le estaba restando el título. ¿Cómo se llama? Sí, yo le estaba poniendo nada más que el Caribe, no, no, de toda América. Usted nos llama al número de teléfono que está en pantalla y si nos dice el nombre del volcán de América que estará entre los artistas del festival el próximo domingo, usted se va a ganar dos entradas para el festival. Llame entonces al 786-476-4098. Y como nosotros somos buena gente, le vamos a poner el afiche y le vamos a leer los artistas que van a estar allí. Usted de esos tiene que adivinar cuál es el volcán. Ajá, entonces, el volcán está entre estos, ¿ok? Entre estos. Oscar de León, Caramelos de Cianuro, Rumi Olivo, Argenis Carrullo, Gaitanes, Juan Carlos Salazar, Gustavo Quintero, Son de la Calle, Venezuela Danza y Tambor y muchísimo más. Pero esto va a ser... A lo mejor está entre los presentadores, uno no sabe si a Guñes le dicen el volcán del Caribe. No será que a usted le dicen el volcán del Caribe. Si a mí alguien me llama el volcán, yo no llego... De América, perdón. De América, no. Este, ¿no será al señor Juan Carlos Fernández? A Juan Carlos Fernández. ¿Qué le dicen el volcán? O a Alberto Sardiña. Podría ser también. A Mirka Rivero le pueden decir el volcán. A Mirka le podrían decir el volcán. Usted llame el 786-476-4098 y díganos quién es el volcán de América. Pero le vamos a recordar, si quiere participar como público, donde va a encontrar las entradas. También las puede ubicar allí en el festival, en la sede del festival, en el Tamiami Parque, en taquillas. Pero en preventa le salen más baratas. Por ejemplo, Super Arepa. La gente de Super Arepa que entiendo que están unos en Miramar y otros en Kendal. Entiendo que esos son los puntos de Super Arepa. Café Canela, eso queda en Weston. En los dos Arepasos, en el original que está en la 58 calle del Doral. Y en el Arepaso 2 que está aquí en la 41 con 79. Y en Sabor Venezolano que está ubicado también en la 107 del Norwest con la 74 en la Ciudad del Doral. Y después de un año me dio una dirección. Y Don Criollito que está en Kendal. Quítate Don Criollito. Don Criollito de restaurante que está en Kendal que me lo estaba tapando la cámara y no podía ver a Don Criollito. Ahí están los puntos de 20 y creo que tenemos llamada, mi querida Verónica. ¿Correcto? El ganador es... Ay, pero ustedes no nos dejan hablar con la gente. Pero tiene que responder la pregunta. ¿Cómo que el ganador? Si tiene que ganarse esas entradas. Tiene que ganarse, que sudarse la entrada. Ya tenemos el ganador. Ah, esta muchacha. Es que se sude la entrada. Tan fácil no. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas noches. Ay, ya, ya que ya nos van a comunicar con el señor. Está en línea, todavía no está conectado. Ahí está Javier Soto haciendo maromas impresionantes para comunicar. Técnicas, desde el punto de vista técnico. Sí, él está cantando una canción primero y luego lo va a colocar para que... Ahí está. Tenemos ya el... No será que le están soplando quién es el volcán. No le vayan a poner... Tienen un disco ahí del volcán de América para que lo pongan. Ya, ya tenemos al señor. Pero ustedes nos hacen sufrir aquí en este programa. Y el señor debe estar sufriendo. Ah, ok. Dicen que tú y yo estamos locos. Sí, eso pensé. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a los dos. Gracias. Igual, ¿cómo se llama usted? Héctor Suárez. Héctor. Héctor. Héctor, ¿qué? Héctor Suárez. Héctor Suárez. Ajá. Mire, señor Héctor, ¿y usted nos ve todas las noches? Por supuesto que sí. Ah, bravo. Ok, muy bien. Ajá. Díganos quién es el volcán de América. El volcán de América es monstruo paisano, argenista rubio. ¡Eso! Ah, pero es que este es maracucho. Bravo, Héctor. Muy bien. Entonces, mira, Verónica y Patricia te van a tomar los datos para que pases a retirar dos entradas para que vayas al Festival de Venezuela este fin de semana en el Tamidami Park. Allá nos buscas. Vamos a estar, Carla y yo, vamos a estar ahí compartiendo. Va a haber firma de autógrafos de todo el staff del Venezolano TV. Va a haber, bueno, esa cantidad de kioscos maravillosos. Si sos artista, vamos a estar en tarima. Es decir... Todo el mundo se compró una cosita para tomarse selfie con... ¡Ay, vale! ¡Cónchale! Mardini, me debe la mía. Así que si quiere tomarse un selfie con Carla Angola, usted lleva su... Siempre se me olvida llamarlo cuando tengo que llamar a Mardini. Para que le dé su palito para el selfie. Gracias, Héctor Suárez. Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de la línea telefónica. Quedan dos minutos para qué, para... ¿Y qué nos dice la página web? Ah, mira. Si vamos a mostrar la página del padre de la criatura es en Internet. Es que se me olvidó lo que le iba a decir. Era algo muy importante, pero no era una mentira, por cierto. Y es al aire. Era al aire, claro que sí. Mira, y ahí tiene la página, porque íbamos a hablar de Guyana también. Mire esto, Guyana no atacará a Venezuela, pero no dejará que violen su integridad territorial. Así como somos una nación amante de la paz, nosotros no vamos a tolerar que nuestra integridad territorial sea amenazada o violada. Lo manifestó el presidente de Guyana, David Granger. Yo te voy a decir una cosa, mi querido amigo David. No le comas coba a Nicolás Maduro. No caigas en ese juego. ¿Y te vas a poner a defender a David? No, yo no estoy defendiendo a David. No lo quiero defender a Nicolás Maduro. No, yo tampoco, ni a ninguno de los dos. Pero no voy a defender a Guyana. Pero que no le caiga en el juego, porque esto lo está haciendo Nicolás Maduro para tratar de lograr un efecto interno. Y si este señor le da beligerancia, lo va a lograr. No, y además, ExxonMobil está llevando adelante estas operaciones que desataron esta polémica, porque desde el 2000 el gobierno de Venezuela no tocaba el tema de Guyana. Así es. Entonces ahora de repente... ¿Cuántos años tuvo Maduro el canciller? 15 años después, por eso te digo. Ahora sí es una prioridad de Estado. Por eso le digo al señor presidente de Guyana que no le coma Nicolás y sigamos con nuestro laudo arbitral y sigamos discutiendo con cada quien con su prueba que ese es un territorio que está en reclamación. Ni ustedes ni nosotros tenemos derecho hasta tanto. La justicia internacional no nos adjudica el territorio. No, y eso tiene que ser re-evaluado. Al margen de esto que ha ocurrido con ExxonMobil, que por cierto, dicen que Nicolás Maduro está muy mal informado porque están más del lado de acá que de allá. Están más cerca de Venezuela que de Guyana, por cierto. Haciendo esa exploración. Pero lo que sí es cierto es que este tema yo no sé, en el Acuerdo de Ginebra favorecieron a la Guyana inglesa. Bueno, en ese momento ya no era la Guyana inglesa. Y en el laudo de París también favorecían. Se habían reunido incluso Gran Bretaña, Guyana y Venezuela y siempre terminaban favoreciendo a Guyana. Así es. Oye, como que la historia no nos ha ayudado, tampoco mucho. Pero no sé en este mundo moderno si habrá una manera distinta de resolver este tema territorial. Lo peor que uno puede hacer en este momento es caer en esto. Tanto Venezuela como Guyana, como el derecho internacional se los garantiza, tienen que buscar dirimir esto ante los tribunales internacionales. Venezuela tiene pruebas de que ese territorio le pertenece. Y se va a lograr pacíficamente, no comiéndole coba a Maduro. Claro que no. Y mucho menos respaldando ahora a un Maduro que hoy se acordó porque tiene perdida la elección el 6 de diciembre. Ya no tiene enemigo a Estados Unidos, ya no tiene enemigo a... Ya se busca a Guyana. Entonces se busca a Guyana. Vamos a regresar luego de la pausa de publicidad. Y el festival, el festival, el festival. ¡Festival! ¡Alo!